Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes hoy. José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día hoy, jueves 15 de diciembre del año 2016, cuando son las 9 de la noche, dos minutos. Se graban una banda conocida en el mundo directivo como Los Calvos, responsables de varios atracos. En negro, secas y julietas, ratas capturadas por atracadores. Habían robado 300 millones de pesos en una oficina de abogados en el barrio El Prado. Suzuki trepemia con descuentos en las motos 2017, con la rifa de una Suzuki GSR 125 y un supercarro navideño por compra de motos, repuestos y servicio técnico. Así es como estos papá y mamá irresponsables llevan a ese bebé en una moto sin casco. Mire cómo el bebecito va sobresaliendo por encima de ellos. Y qué tal que un carro de estos los llegue a cerrar y se llegue a ir contra el andén. Este sábado 17 de diciembre, gran trasnochón navideño. Trasnochón en San Andresito Centro, para que usted haga las compras de todo lo que tenga que ver con ropa, calzado, confecciones, víveres, licores y otro tipo de mercancías que se exhiben y venden en San Andresito Centro. Las autoridades asumieron el control absoluto de la denominada Cuadrapicha y mediante operativos conjuntos. En Cuadrapicha la policía asumirá control permanente durante las 24 horas para evitar vicio, peleas y fufurufas. Prohibidas también las zonas azules. El personero de Bucaramanga desmintió al alcalde... ¿Qué tal esta belleza de personero de Bucaramanga? Está dolido porque el alcalde no le aprobó lo que sus secuaces, concejales de Bucaramanga, querían aprobarle. 700 millones de pesos que el personero dice que es para inversiones, para la paz, para el posconflicto. Cuando todo el mundo sabe que normalmente los concejales nombran sus cuotas políticas, sus bocitas y sus familiares en estos cargos. Químicos y sabores. La perfumería en la calle 33 con carrera 26, contra el semáforo de la 27. Insumos de alimentos para químicos y sabores. División de insumos para la industria. Una completa variedad. Según el decreto 112-146... En San Gilín. ...es pedido por la Administración Municipal de San... Nuevas tarifas de transporte de servicio público urbano y taxis. Y bucetas rigen desde el lunes pasado en la capital de la provincia guanentina. Mañana en Piedecuesta, el gran foro por la movilidad Ama Tu Vida en la Vía. Se realizará en el auditorio Gonzalo Prada Mantilla a partir de las 2 de la tarde. Los hechos se registraron cerca de las 6 y 40 de la tarde del pasado lunes. En el socorro, la policía desarticuló esta banda de atracadores de ladrones que estaban robando rieles de tren y querían vender los 500 kilos que transportaban en ese motocarro, que ahora pasará a extinción de dominión. Así fue como la policía le leyó los derechos de capturado, hizo otros allanamientos en Bucaramanga, contra una banda de narcotraficantes que distribuía droga en las cuatro ciudades del área metropolitana, también en Venezuela y Aruba. Les quitaron 321 kilos de marihuana con la que pensaban alimentar a los burros con esa hierba. Parte del comercio de la capital sandandereana siente inconformismo por el... En Bucaramanga el secretario de gobierno no permitirá la borrachera ni que Bucaramanga se convierta en un amanecedero, porque no va a permitir la ampliación del horario de discotecas, licoreras y bebederos hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo lo pidió este señor el presidente ejecutivo de FENALCO, Alejandro Almeida? En la visita del vicepresidente a la capital santandereana... Otra vez en Bucaramanga el vicepresidente politiquero Germán Vargas Lleras, haciendo politiquería y llevando a sus amiguitos de Bernabé Celis, antiguo nuevo liberalismo, para favorecer también al liberalismo, porque el alcalde los dejó sin puestos burocráticos. Ahora le dice que le entregó el peaje, pero es para que haga las obras, cuando el alcalde no se apresura, porque es ingeniero y sabe proyectar las obras bien hechas, no como los politiqueros que patrocina y promueve el vicepresidente de la República. En el Diamante 2, este mototaxista es atracador, con un cuchillo, no importó que el niño estuviera con su mamá y la atracó, le robó el bolso y la botó al piso. Continuamos con las principales informaciones del día, ¿a quién impactó el defensor de los motociclistas? Después de la pausa, llevaremos con toda la información completa de lo que les mostramos en titulares. Aquí están los clientes, las empresas a quienes ustedes deben comprarle y decir que van de parte de Impacto. Saludos, motero. Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías Goyo, Goyo, Goyo. Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Llega a Bucaramanga, el mecánico, taller de motocicletas. Un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad. Encuentra con nosotros mantenimiento de motores dos tiempos y cuatro tiempos. Cambio de aceite. Mantenimiento preventivo. Revisión del sistema electromecánico en general. Somos el mecánico taller de motocicletas. Contamos con sala de espera y servicio Wi-Fi gratis. Te esperamos en la calle 21, número 2245, Barrio San Francisco, frente a Justo y Bueno. Para mayor información comunícate al 634-4602. 316-538-7759. O síguenos en nuestras redes sociales. El mecánico, taller de motocicletas. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espomo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espomo a Santander. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones del día. El Cejas, el Negro y Juliet, estas ratas que fueron capturados después de un proceso investigativo por parte de la policía porque habían atracado a una oficina de abogados en el barrio El Prado de Bucaramanga. La vieja, como tiene sus atributos, pues era la encargada de distraer a los empleados. Y cuando estaban distraídos y ensimismados con la vieja que le mostraba hasta las pechugas, pues los empleados se embobaron y no se dieron cuenta de que entraron dos ratas armados. Quienes los redujeron, los metieron al baño, los amordazaron y se robaron 300 millones de pesos que tenían los abogados. ¿Cómo se produjo la captura? Edward Pinilla. Según la policía, estas tres personas integraban una banda conocida en el mundo delictivo como Los Calvos, responsables de varios atracos a mano armada en Bucaramanga y el área metropolitana. Se logran capturar tres personas, dos hombres entre 33 y 31 años y una dama de 21 años en diligencia de allanamiento. Toda esta banda delincuencial se dedicaba al hurto a mano armada a establecimientos comerciales. Según las autoridades, estos hombres utilizaban a mujeres voluptuosas para ingresar a los establecimientos y mientras las víctimas eran distraídas, ellos ingresaban con armas de fuego y sustraían el dinero en efectivo. Valiéndose de los atributos físicos de la dama, logran penetrar al establecimiento e intimidar a las personas que se encontraban allí para cometer el hurto. Uno de los atracos a los cuales fueron vinculados está el atraco a un establecimiento en el barrio El Prado, del cual sustrajeron 300 millones de pesos. Es un golpe que se hace de manera contundente a esta banda delincuencial y que afortunadamente hoy se deja a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que respondan por los hechos anteriormente descritos. Alias Cejas, El Negro y Juliet fueron puestos a disposición del juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo con porte ilegal de armas de fuego. Bueno, esta vieja que ustedes ven ahí, alias Juliet, se la voy a mostrar más adelante la carita para que la vean bien. La había trabajado en una peruquería, ah, eso sí, hacía manicure y pedicure, la vieja es inmiserable y sinvergüenza, pero era cómplice de estos ratas. La rata ya está modelando abajo en la cárcel de mujeres porque para allá fue que la mandaron. Por lo menos va a durar unos cuatro o seis años bajo la sombra porque le meten dos delitos, hurto agravado y calificado y concierto para delinquir. O sea, se jodió. 21 años, qué triste, ¿no? Dígame, ¿quién le va a dar trabajo? ¿En cuál salón de belleza? Hay que volventear a esta hija de madre para que cuando salga ninguno le dé trabajo a una miserable de estas y siempre se dedique a hacer rata hasta que le den por lo suyo el día que le toque. Onda Motos, ¿le previene a usted para que el año entrante cuando suban las motos 8% o por lo menos motos pequeñas van a subir 600 mil pesos más por la reforma tributaria del presidente Santos de 3% de puntos en IVA y 8% de impuesto de consumo para las motos de 250 centímetros hacia abajo? Pues va a hacer que las motos suban. Por eso yo los invito a que compren la Onda Invita en Supermoto de Santander Onda, 5 millones 990 mil pesos. También tenemos la CBF 160F, la versión estándar 6 millones 890 mil y la versión de lujo con disco, freno de disco trasero 7 millones 290 mil. Además, en Supermoto de Santander Onda en Sanquil, Barranca Bermeja, Girón, Florida Blanca, Piedecuesta y en la carrera 27 con calle 36, Supermoto de Santander Onda le tiene la Yamaha, ah, perdón, la Onda Wave, disculpe, 110, 4 millones 890 mil pesos con SOAT y matrícula incluida. La CBF 125, 5 millones 490 mil pesos. Cómprenlas antes de que incrementen de precio y le metan 600 mil pesos más que hay que pagarle al gobierno. Y después la Dream Neo, 3 millones 590 mil pesos, especial moto para la mensajería porque gasta 160 kilómetros por un solo galón de gasolina. Ya quisiera yo tener una de esas. O Jorge Torres, que le gusta andar en carros lujosos, quisiera tener una moto de esas que una semana, más de una semana anda 160 kilómetros por galón. Saludos. Jorge Torres, ¿qué programa de televisión es que tiene en Televisión Ciudadana todos los días? ¿Cómo se llama? Tiempo de Juego todos los días a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, Tiempo de Juego aquí en Televisión Ciudadana para que ustedes sintonicen un programa serio. No esos programas donde se dedican a hablar basura como gallinas y a cacarear todo el tiempo y a gritarse entre ellos. No, programa serio, bacano. Ustedes ya saben de cuál sujeto estoy hablando. Suzuki le premia con descuento las motos en este 2017, la moto 2017. Además, le da la rifa de una moto que cuando usted compre las boletas, usted le da la rifa para que se gane una GSX-R y también un carrito ancheta. ¿Qué es lo que dice nuestro amigo Luis Fernando Murillo, gerente de Suzuki en la carrera 27 con calle 52? Queremos invitarlos a nuestro almacén Suzuki Motoriente ubicados en la carrera 27 con 52 esquinas para que conozcan toda nuestra línea de motocicletas Suzuki y adicionar todas nuestras promociones. Adicional, para que aprovechen comprar la motocicleta antes de que acabe este año y no suban con la reforma tributaria. Esta motocicleta y este carrito ancheta se lo pueden ganar por compras de motocicletas, servicio técnico o repuestos en nuestro almacén directo. No dejes pasar esta oportunidad llevándote tu carrito ancheta, acercándote y comprando repuestos originales y utilizando el servicio técnico. Dentro de nuestras promociones tenemos una gran promoción, un obsequio de 705 mil pesos en nuestras motocicletas. Una de ellas, la B125, te puedes llevar SOAT gratis, un bono de 200 mil pesos y obsequio de matrícula. Adicional también, la Viva R Style y la Viva R Cool, motocicletas que son para ti o para ella. La Viva R Style es una motocicleta 115 con freno disco y encendido electrónico. Llévala solamente por 500 o por 5 millones 890 mil. Te damos un obsequio de 705 mil en este mes de diciembre. La motocicleta más premiada en el 2014, la Gixxers 155, llévala solamente por 7 millones 350 mil pesos. Te estamos dando un obsequio de 705 mil pesos. Acérquese a nuestros almacenes y compre repuestos originales Suzuki. Aquí le tenemos toda la gama de repuestos y accesorios que usted necesita. Para garantizar su trabajo, nosotros ofrecemos el mejor servicio técnico, técnicos especializados en alto cilindraje y bajo cilindraje de la marca Suzuki. Los esperamos aquí en Motoriente en la carrera 27. Bueno, aquí los esperamos en Motoriente y no se olviden comprar la motocicleta antes de que acabe este año y no suban por la reforma tributaria. Los esperamos en la carrera 27 con 52. Suzuki, Motoriente. Bueno, pilas, ya saben, a comprar las motos antes de que con la reforma tributaria del presidente Santos a partir de enero, usted ya tenga que comprar las motos, pero tenga que pagar 600 mil pesos más, porque nos meten de 16 a 19% el IVA. Y además a las motos de 250 centímetros hacia abajo, quieren desestimular la venta de motos pequeñas, entonces le metieron un impuesto de casi el 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora 8 más 3 son 11%. O sea, en una moto de 4 millones de pesos usted va a pagar algo así como 600 mil pesos de más. Ahora imagínense las otras. Este gobierno es así, nos tiene jodidos. Lancet Cámaras y Alarmas, si usted va a salir a vacaciones, no deje su empresa sola, no deje su hogar solo. Lancet Cámaras y Alarmas le tiene la cámara para que usted vigile las cámaras, el conjunto de todo el equipo, para que usted grave y controle desde su celular las cámaras. Vea qué está pasando en su casa, qué está pasando en su empresa mientras usted no está. Lancet Cámaras y Alarmas tiene estas espectaculares cámaras, estas alarmas también, control de acceso con el CCTV, que es donde graba, ¿no, Jair? Y todo en seguridad. Somos distribuidores directos de Kiki Vision de Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas e IP. Recuerde que presentando el carnet de distribuidores usted podrá acceder a grandes descuentos. Pregunte a su asesor en Lancet Cámaras y Alarmas. Está en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso. Y también en el Centro Comercial Gratamira, local 2.11, en el segundo piso, en Bucaramanga, Lancet Cámaras y Alarmas. Seguimos en impacto. Saludo a esta hora para mi gran amigo Antonio del Táchira, a mi amigo Manuel Antonio Caro, que a esta hora está en sintonía de impacto, el defensor de la familia del transporte. Y está bastante preocupado, Manuel Antonio, como todos los venezolanos y los colombianos que viven en zona de frontera. Porque el presidente Maduro acaba de hablar por la televisión nacional que se prorroga por otras 72 horas el cierre de la frontera. Dice que para que los bachaqueros y los que devalúan la plata de venezolana, el dinero venezolano, no puedan pasar, las mafias no puedan pasar el dinero hacia el territorio de nuestra patria. Acaba. Así lo dice Maduro. O sea, quieren joderle a la gente porque atrás de que no tienen comida. En Colombia, en Cúcuta y en La Parada les cambian los billetes devaluados de 100 bolívares que no son nada. Un venezolano se gana al mes 40 mil bolívares. De esos 40 mil bolívares no le alcanzan sino para una semana de comida y eso es lo que gana al mes. Es increíble, ¿no? Claro que allá no pagan servicio, pero de todas maneras, así tengan la plata no pueden venir a cambiarla. No pueden pasar a Cúcuta a comprar comida. Ya en Venezuela la comida vale tres o cuatro veces más de lo que vale en Cúcuta. Increíble, pero así es como tienen fregados a los venezolanos. Saludos. Mi amigo Manuel Antonio Caro. Saludos a su esposa Yurley, a Marcelita y al bebé que están en la sintonía. Muchas gracias. Un abrazo desde Colombia. También para mi amigo William, quien fue alcalde de San Antonio del Táchira, William Riaño. Sí, señor, está en sintonía en este momento. ¿Seguimos? Así es como este papá y mamá irresponsables. Yo quiero que me les... Si es posible, Yair, que usted me le... Cuando se le vea la placa de la moto, pare. Y cuando se vea bien el bebé que es adelante, vuelva a parar para que vea que no es mentira. Vea, la placa de la moto. ¿Qué placa es? Ayúdeme. N, I, N. 87B. 87B. Esa es una... ¿Qué moto es? Una Discovery, ¿cierto? Y mire ese bebecito que llevan ahí, por Dios. Mire cómo lo llevan. ¿Ah? Imagínese donde el carro adelante llegue a frenar. ¿Quién se cae? Los burros que van adelante se caen o los que van en la moto con el casco no les pasa nada. Y adivinen quién se va a romper el coco en caso de que caiga en esa cuneta a la derecha. Pues el bebecito. Gracias a Dios por los televidentes que me envían estas imágenes porque hay que seguir dándole a los padres responsables. Otra vez la grabemos. Mire, ah, es que es una cosa irresponsable. Loca. Grabémosle bien la placa cuando esté más cerca es que se vea ahí en el bebé y la placa de la moto porque es que esto no podemos permitir que siga ocurriendo. N, I, M, 87B. Creo que esa moto es una Discovery, ¿cierto? Por el stop se parece una Discovery. Vea ese bebecito tan hermoso, Dios mío. Protege a los criaturitas. Sí, es increíble, sí, increíble, pero, ay Dios, a uno le dan ganas de coger a esos tipos y que el bienestar familiar cogiera estos videos y el bienestar familiar le quite de esos niños a esos papás que no respetan la vida de sus hijos. Entonces, seguimos. El capitán Centella que está en sintonía, el gran luchador. La semana pasada me puse la camfranela, la camiseta del capitán Centella, haciéndole honor a este gran luchador que representó a los motociclistas por el campeonato nacional en la pelea que hubo en Pie de Cuesta. Vamos próximamente a seguirlo promoviendo a ese gran amigo. También saludo para el Vigilante Rojas de Senfer, que está en la sintonía Rojas. Un placer saludarlos, mi hermano. También para Milton Velosa, de Vanguardia Liberal, Juan Carlos Gutiérrez. También saludo para mi amigo el Policía de Tránsito Arisa, patrullero. Alexandra Muentes Mermúdez, está sintonizándonos junto con sus hijos, los gemelitos y la niña, en el barrio Lagos 2, está en sintonía. También saludo, motero, para Álvaro Quique Delgado Galvis. Para Gerardo Durán Rojas, para Ferney Laguado MacGyver y también para el doctor Iván Mustafá, que nos está sintonizando en la ciudad de Bogotá, director del Fondo de Adaptación y de Vivienda. Muchas gracias, doctor. Vamos a acompañarlos el próximo martes 20 a la inauguración del pueblo Gramalote, del nuevo pueblo, del nuevo Gramalote. También para John León, Carlos Laitón, de Club Suzuki, también Jorge Enrique Sánchez, de San Andresito Centro. A Luis Carlos, de Buga, a Luis Aurelio Prada, del ingeniero de Químicos y Sabores, Diana Gómez, de Catrechimbas, Rona Plada, del Club Scooter. A mi amigo Jesús Alfredo Arisa, de Puerto Marino, que también nos está sintonizando. Pizzería Goyo, Goyo. ¿Qué tenemos en Pizzería Goyo? Pues espectaculares pizzas. ¿En dónde? En la calle 16, con carrera 27, frente al Sena de San Alonso, 691-3940. Llame ya, guarde este número, 691-3940 o 318-591-9137. Diga que es de parte de Impacto, para que haga su pedido a domicilio. Continuamos en Impacto. En San Andresito Centro estábamos en eso, pero mire ahora lo que dice la policía. Que en Cuadrapicha, la policía va a asumir el control permanente las 24 horas, que van a haber policías, que hay un teniente encargado de esos policías, para que le garantice la seguridad y que no se permita el parqueo ni de carros y motos en el sector de Cuadrapicha, que han anulado los parqueaderos de zonas azules. Las autoridades asumieron el control absoluto de la denominada Cuadrapicha y mediante operativos conjuntos, iniciaron el despeje de las vías y el control al consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos un CAI móvil, tenemos un componente de policía judicial, de inteligencia, de infancia y adolescencia, y de seis policías uniformados que van a estar permanentemente en ese sector, al mando de un oficial. La policía instaló un CAI móvil fijo, que permanecerá las 24 horas del día en la carrera 34, entre calles 48 a la 49, ejerciendo control constante, para evitar la venta de estupefacientes, como antes se había denunciado. Es un CAI móvil que va a estar permanentemente en ese sector. Mediante el decreto 0184, firmado por la alcaldesa encargada de Bucaramanga, el gobierno local prohibió el uso de las zonas azules hasta el 3 de enero del año próximo, y autorizó a las autoridades para ejercer sus controles. Eso va a permitir tranquilidad y retornar a este sector y darle el estatus verdadero que merece. Las carreras 34 y 35, entre calles 48 y 49, hoy lucen más despejadas. De noche hay mejor iluminación por la poda de árboles en el sector. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Vamos a mostrarles dónde es que usted puede adquirir los controles de televisor, que si se le dañan, compre lo nuevo, no lo más de arreglar porque esa vaina no sirve. En Power Control, en el centro, el competidor Paisa, en la carrera 15, antecitos de llegar al semáforo de la calle 34, a mano derecha, el primera entrada que hay ahí al lado de la zapatería, ahí está Power Control. Pregunto de dónde Wilmer Riaño, Power Control, todo con controles de todas las marcas, bombillos ahorradores, ahí los bombillos LED, ya llegaron los bombillos LED. Linternas, parlantes, antenas para televisión, para la televisión digital terrestre, TDT, ya las venden allá, venden el módulo y venden la antena. Hay calculadora, memoria USB, teléfonos inalámbricos, accesorios para computador y celular, todo para el lugar. Accesorios para cámaras digitales, precios especiales para mayoristas. Power Control, en el centro comercial competidor Paisa. Pregunte por el local, ¿cuál es el local? Bueno, local 11B, en Bucaramanga. Jesús Alfredo Arisa, nuestro amigo, el popular pescadito, el hijo del difunto pescadito, ¿tenemos el video ya? Jesús Alfredo Arisa le celebró la Navidad anticipada a muchos niños, le fue llevó regalitos. Qué bien por este hombre social, hijo de ese gran amigo, el pescadito, Jesús Arisa. Para reconstruir nuestros sueños, es necesario poner las cosas en su lugar. Es hora de avanzar, mi ciudad tiene aire nuevo, con su gente y sus anhelos, con sus sueños por lograr. Llegado el momento de empezar a crecer, avancemos el mañana, no puede esperar. Trabajo y dedicación, sentimiento y pasión, contigo siempre, contigo siempre. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Esta es la perfumería de Químicos y Sabores, la perfumería de Químicos y Sabores, donde usted encuentra las fragancias para que huela bien siempre, en esta Navidad y en cualquier ocasión. No vaya a otra parte, aquí están solo los avisos de la perfumería de Químicos y Sabores, que durante el mes de diciembre, los domingos, desde las 9.30 de la mañana hasta la 1 de la tarde va a tener abierto, porque tiene perfumes inspirados para que usted huela delicioso, tanto masculinos como femeninos, como el que yo uso, Swiss Army, por allí lo tengo también. Queda en la calle 33 con Carrera 27 junto al semáforo, también hay alimentos para insumos, insumos para alimentos, perdón, saborizantes, colores, aditivos, adobos, todo otro local. Cada unidad de negocios de Químicos y Sabores está aparte, para que usted no tenga ningún problema. Además tiene en su edificio propio, donde se cumplen todas las normas de calidad y las normas 5T de Químicos y Sabores. ¿Quiere renovar el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte en Bucaramanga. El personero de Bucaramanga está dolido porque sus amigotes, los concejales de la coalición mayoritaria que lo eligieron a él, pues se quedaron como el ternero mamando. Porque a pesar de que al proyecto de presupuesto para el año 2017 del alcalde Rodolfo Hernández, le querían meter un mico de 700 millones y 30 mil millones de pesos más. Y el alcalde dijo, ah, ah, esa plata es para acomodar las cuotas políticas, para acomodar las amiguitas, para acomodar burocracia, la personería. Y el personero dice, no, el alcalde está loco, no, eso es mentira. Eso es para atener a las víctimas del postconflicto y no sé qué más cosas, incrementar el presupuesto. ¿Ustedes a quién le creen? Al alcalde que está acabando con los ratas, con la corrupción, con el espilfarro de dinero, que ya los concejales están ardidos porque no pueden nombrar las mositas, ni la noviecita, ni la prima, ni la hermana, ni la tía, ni la abuela. ¿O a usted le creen a un hombre que quiere que en vez de esa plata y que nombre toda esa corrupción, que mejor le construya canchas de fútbol para que practiquen el deporte? ¿Puestos de salud para que lo atiendan a usted en caso de una emergencia? ¿O mejor en un salón, en un colegio? ¿O le den ayudas a la gente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién tiene la razón? Pero escuche el cinismo de esta gente. ¡Qué vergüenza! El personero de Bucaramanga desmintió al alcalde Rodolfo Hernández cuando éste afirma que los dineros solicitados por el ente de control para su funcionamiento son para pagos burocráticos. Presentamos un presupuesto austero dentro de los límites que la ley nos da, incluso muy por debajo, y a pesar de eso pues no recibimos el apoyo que requeríamos. No obstante, quisiéramos pensar que el tema de las investigaciones no tiene nada que ver con la decisión que adoptó la administración. El personero se mostró sorprendido cuando el alcalde asegura que prefiere invertir en una cancha de fútbol y no en el funcionamiento de la personería. No hay con qué. Yo prefiero hacerle dos canchas a la gente que girarle 700 millones a la personería. Yo le hago una invitación muy cordial a que se informe, él desafortunadamente vive muy desinformado de los temas. Él no sabe las implicaciones que tiene el postconflicto, es más, dudo mucho de que sepa las implicaciones que para una ciudad tiene como Bucaramanga el postconflicto. Entonces es importante que se documente, que se informe, que sepa, que lea los acuerdos para que entienda cómo este tipo de entidades tienen una responsabilidad de primer orden, sobre todo en relación con la población más vulnerable que él dice defender. La ley dice que la alcaldía puede transferir a la personería el 1.6% del presupuesto. El alcalde Rodolfo transferirá solo 1.2%, es decir, 4 mil millones de pesos. Nada más falso y nada más alejado de la realidad. Le invito nuevamente a que se informe, a que se documente. Estos recursos que se pidieron son para inversión en temas misionales, en temas de derechos humanos, en temas de servicios públicos, en temas de postconflicto, en temas de salud. El personero acudirá al gobierno nacional para gestionar más recursos que le permitan atender a las víctimas del postconflicto. ¿Qué tal, no? ¿Va atender a las víctimas del postconflicto? Sí, mamá, hola, allá voy Toño, ¿no? No, lástima, lástima que no pueda hacer las señas aquí en televisión porque dice que es grosero. Pero yo no, yo no soy grosero, yo soy de frente, yo soy de frentero, sin miedo. Yo lo único que le tengo miedo es a Dios, pero el resto no me duele para cantarle la tabla a nadie. ¿Cierto, doña Noemí? Y la señora Eda, mujeres que les gusta el programa porque aquí hablamos como hablamos los varones, a calzón quitado, y al que no le gusta que se pique y que se rasque, y que si no que me diga y lo atendemos con los amiguitos, como dice Álvaro Quique. Saludos motero para Álvaro Quique Delgado. Carbonileña, ¡ay, qué delicia ir a comer en Carbonileña! Jorge, usted tiene que ir a comer a Carbonileña los platos típicos colombianos de la costa, sancocho de pescado, eso solo los domingos, ¿no? El mute santandereano, los típicos santandereanos, los típicos antioqueños. ¿Cuál es el típico santandereano? Pues carne oreada o mute. En los típicos santioqueños la cazuela de frijoles, esa es muy rica, ¿por qué? Porque lleva carne desmechada, chorizo frito picadito, arroz, chips de plátano, aguacate picado, lleva chicharrón picado, además la bandeja paisa con chatas que vale 17 mil pesos. Yo lo reto a que vayan y prueben una bandeja paisa ahí y otra bandeja paisa en, bueno, ¿cómo se llama? En la fonda paisa, a ver cuál es más rica y cuál es más barata. Y también hay otros típicos, ¿cuáles son otros típicos? Los típicos de la parrilla, costillas de cerdo picada para dos personas, parrilla mixta, el criollito sobre barriga en salsa criolla, ¿no le parece a usted esa salsa sobre barriga? Es muy rica porque es bien adobada, no hace daño, es asada al carbón, no tiene gordos. Y además hay otro típico, el sancocho de gallina criolla vale 16 mil pesos, la llanera también, eso es mucha delicia. Carbonileña, en el Parque Turbay Carbonileña, en el Poblado Girón Carbonileña, en el Centro Comercial de la Cuesta y las comidas rápidas también al carbón. ¿En dónde son las comidas rápidas al carbón? Pues en Carbonileña, el choripapa, la hamburguesa de la Casa Extrema, los perros, bueno, hay de todo, muy rico. Yair se le hace agua a la boca, sigue haciendo agüita porque usted está muy gordo y tiene que bajar de peso, yo no lo quiero ver enfermo. Bueno, no, mentira, para su señora sí, porque su señora tiene que darle comida a dos, usted no, usted mira mientras la señora come, tranquilo. Uy, la perfumería, Químicos y Sabores, vea esto. Esto es en Químicos y Sabores, en la calle 33, junto al semáforo, ahí queda la perfumería, 632, 3513. Versiones de todo para que usted huela delicioso. Mire, ¿en cuál frasquito quiere que le empaquen? Que las fragancias inspiradas, solamente hay una perfumería, no se vayan a confundir de local, ¿no? Es ahí, los horarios los domingos, de 9 y 30 a 1 de la tarde, el domingo 11 y el 18, también desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, y los sábados en jornada continua también, para que usted aproveche y compre las fragancias inspiradas, masculinos, femeninos. ¿Qué quiere? Junto al semáforo, no se confunda, también ahí al lado está la sección de alimentos, de insumos para los alimentos, para la industria de alimentos, saborizantes, colorantes, de bueno, de todo. También encuentra en la perfumería, en el otro edificio, además de eso, encuentra usted, en ese edificio encuentra las fragancias para los carros, los insumos para la industria, Químicos y Sabores, en la calle 33 con carrera 26 y 27, ven, usted viendo a mano derecha. Seguimos. No, pero es que yo quería antes de eso, ¿qué es lo que faltaba de pescadito? Que pescadito celebró las navidades con la gente pobre, así es como se debe celebrar. No, pero déjémoslo ahí entonces y vamos mostrándole allí. Saludos para Andreita, por supuesto que está en la sintonía allá en la pesquera Puerto Marino, que queda una cuadra arriba de la Glorieta San Francisco, y que también queda un cuadra y media más abajo de la Glorieta del Estadio. Ahí está, sí señor, ahí está nuestro amigo de Puerto Marino, la pesquera Puerto Marino. Ya compró el salmón, delicioso para llevarle a mis viejitos, también el marisco fresco, el bagre, el bocachico. Bueno, ¿qué quiere usted? Las cazuelas, compre la más barata, Jorge Torres, en serio, vaya allá que es muy rico. Por eso es que hay que ir a comer. ¿Cuándo usted había tenido la oportunidad de comerse una cazuelita en 15 mil pesos? Una cazuela que en otra parte se la cobran en 45, 50 mil. Ya puede ir a comérsela. O la pequeña que vale 6 mil o 5 mil pesos, o el bagre, o el róbalo a la plancha, o el salmón a la plancha. ¿Qué quiere? Delicioso. El salsa de camarón es espectacular. Yo también comí hoy, hoy me di gusto comiendo pescado. En San Gil, nuevas tarifas de transporte público deberán pagar tanto para buses urbanos y busetas como para taxis los angileños, porque se incrementó el pasaje desde el pasado lunes. Según el decreto 112.146 de 2016, es pedido por la administración municipal de San Gil. A partir de este lunes 12 de diciembre, rigen en el municipio nuevas tarifas pertinentes al transporte de servicio público urbano en las modalidades de taxis y busetas. Estas tarifas fueron incrementadas teniendo en cuenta una reunión previa sostenida con todos los representantes de las empresas transportadoras del municipio, en el cual se acordó el alza correspondiente. El incremento en las tarifas quedaron estipuladas de la siguiente manera. Taxis, para el perímetro urbano, quedó en 3.800 pesos, un aumento de 200 pesos. De urbano a periferia, como Ciudadela del Fonse, José Antonio Galán, Urbanización Bella Isla, Pozo Azul, entre otros, se incrementa en 300 pesos, quedando en 4.500 pesos. Y de periferia a periferia, la tarifa tuvo un aumento de 400 pesos, pasando de 4.800 a 5.200 pesos. Para el servicio público colectivo quedó la misma tarifa que está rigiendo para este año, por valor de 1.500 pesos. El servicio colectivo de busetas solo tuvo incremento tarifario en el trayecto de Ragonesi a La Palo Blanca, aumentando 100 pesos, quedando a partir de este lunes en 1.800 pesos. Estos nuevos costos estipulados en el decreto son las únicas tarifas que pueden cobrar los encargados del transporte de servicio público urbano en las modalidades de taxis y busetas. Si en algún caso se pasan de estos valores, podrán ser denunciados ante las autoridades de tránsito del municipio. Además, cada vehículo deberá tener en lugar visible los precios acordados. Seguimos en impacto, ingeniero Luis Aurelio Prada, me alegra que su inversión sea rentable, que aquí usted sabe que... ¿Por qué vende impacto más que cualquier otro programa de televisión? Porque sencillo, este es el horario cuando ya toda la familia está en la casa. El horario en que más televisores hay encendidos en los hogares y cuando más miembros de la familia están viendo esos televisores encendidos. Entonces, lo que se invierta aquí por la forma como decimos las noticias, como la presentamos y el tipo de información que presentamos, pues es el que más le interesa a la gente porque la gente no quiere ver noticias de Bogotá. Como hoy que un loco por el atracador le pegó como a 10 carros y causó tremendo problema en la autopista norte. No, ¿a quién le va a interesar lo de Bogotá? A la gente le interesa lo que pase aquí, como los ratas que les voy a mostrar más tarde. Muestremos el rata que capturaron en el centro de Bucaramanga. Un rata que capturaron hoy cuando estaba robando y pilas, no de papaya, porque en el centro de Bucaramanga sí que están robando los ratas, pero muchísimo. No, tranquilo, vamos con la mención comercial y ahora lo mostramos. ¿Con qué vamos entonces? Con Espuma Santander. Espuma Santander le regala a usted la mitad del colchón. O sea, como regalo de Navidad le dan... Un colchón vale un millón de pesos, Jorge Torres, porque yo creo que usted, el colchón que tiene, ya tiene los huecos de donde usted pone las nalgas todas las noches. Entonces, hombre, cámbielo, cámbielo, mire, le regalan la mitad del colchón. Si el colchón le vale un millón, le va a valer solo 500 mil pesos. Lo mismo el mueble, es donde usted siempre sienta a ver televisión, a ver su programa ya después cuando los deja grabados o cuando no los hace en vivo. Y usted ya tiene el mismo hueco, el sillón, compre otro sillón diferente. O la almohada ya la tienen toda babeada, porque normalmente muchos... Me pasa lo que me pasa a mí, yo babeo las almohadas, porque tal vez abro la boca de noche y respiro por la boca por los problemas que tenemos en la nariz. Entonces, por eso es que hay que cambiar la almohada. En Espuma Santander, ¿dónde? Centro Comercial La Florida, local 315. En Cabecera, en la carrera 35 con calle 48. En el centro, en la calle 36 con 25, calle 36 con 24, o directamente en la fábrica Espuma Santander. A ver, ¿seguimos? Vamos, vamos a saludar a mi amigo, mi amigo, que dice que está esperucado. Bien, a Vladimir Artila. Dice que son a 5.500 las casuelas pequeñas en Puerto Marino. Sandra y yo vamos dos o una vez por mes. Y es buena, barata y riquísima, claro, y alimenta. Suzuki Motoriente, Suzuki Mundo Cross, y le regala esta espectacular ancheta, carrito ancheta, que lleva como dos millones de pesos en productos por compras de motocicletas, repuestos y servicio técnico. ¿Qué tiene usted que hacer? Pues ir a que le arreglen la moto allá, ir a comprar una moto allá, o ir a comprar los repuestos de la moto allá. El sorteo es el sábado 23 de diciembre de 2016. Ahí mismo en las instalaciones del concesionario. ¿Quién se va a ganar esa ancheta? ¿O quién se va a ganar esta espectacular moto? La GSX R125 de Suzuki, la más sorprendente. Dos oportunidades le dan para ganar el sorteo el 30 de diciembre de 2016. También usted le dan dos boletas para que si compra repuestos, servicio técnico o motocicletas. Seguimos en impacto. Un saludo para mi amigo Jonathan, el supervisor de una empresa de vigilancia que está en la sintonía. También Jonathan quiere que le salude a su mamita que está en la sintonía, la señora Patricia Lozada, fiel admiradora de impacto. Muchas gracias, doña Patricia Lozada. También saludos a esta hora para mi amigo Ramiro, el de la pulidora de la calle 33, con carrera 22, en el parque de las Fufurufas, en el parque Antonia Santos, donde usted paga uno y lleva tres, y fuera de eso le dan como 10 meses de penicilina pura. Qué peligro, ¿no? Saludos a mi amigo Ramiro, porque es el que le pule las caretas o las viseras a las motos, a los cascos, la farola de carro, si usted ya está alumbrando amarillo a pesar de que le puso bombillo nuevo, cámbiele la farola, porque es que está rayada. Ramiro se la deja pulidita como nueva. Mañana Epidecuesta será el lanzamiento de esta espectacular campaña. ¿Cuál campaña? Ama tu vida en la vía. Se invita a todas las empresas, a los propietarios, a los conductores de vehículos de servicio público hacia el gran foro de la clausura de la campaña de seguridad vial. Se va a contar con la presencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, las Escuelas de Enseñanza y Automovilística, Practicar, de la doctora Yadima Gregui, el coronel Lara. ¿Dónde va a ser? En el Auditorio Gonzalo Prada Mantilla, a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, el mañana viernes 16 de diciembre. En el socorro, resulta que contrataron un, ¿cómo es que se llama? Un carro, un motocarro, ¿cierto? Y unos ratas se estaban robando los rieles del perrocarril o del tren. Se los echaron en el motocarro. ¿Y ahí viene qué? El pobre bovito que contrataron para el motocarro, pierde el motocarro porque está en un ilícito, entonces pasa a ser extinción de dominio. Y él y los otros ratas también para la cárcel. Los hechos se registraron cerca de las 6 y 40 de la tarde del pasado lunes, en el sector de la calle 2, un carrera 13, donde tres ciudadanos identificados como Oscar Alfonso Cárdenas Cabrejo, Cristian Camilo Espitia Jiménez y Cristian Camilo La Rota, presuntamente, habrían hurtado un riel de tren de 10 metros avaluados en 2 millones de pesos, según lo reportó la policía de la ciudad del Socorro. Este elemento tenía un peso aproximado de 500 kilogramos y es de propiedad del municipio. Los sindicados en este delito fueron dejados ante las autoridades competentes para su debida judicialización. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Llega a Bucaramanga el mecánico taller de motocicletas un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad. Encuentra con nosotros mantenimiento de motores dos tiempos y cuatro tiempos cambio de aceite mantenimiento preventivo revisión del sistema electromecánico electromecánico en general. Somos el mecánico taller de motocicletas. Contamos con sala de espera y servicio Wi-Fi gratis. Te esperamos en la calle 21 número 2245 Barrio San Francisco frente a Justo y Bueno. Para mayor información comunícate al 634-4602 316-538-7759 o síguenos en nuestras redes sociales El Mecánico taller de motocicletas. Pizzerías Goyo 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 Te esperamos en Pizzerías Goyo en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo La especialidad de la casa es la Choripizza La Choripizza única y original creada por Andrea Naya Te esperamos en Pizzerías Goyo Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte dos al pecho uno arriba para mi gran amigo y compañero Alberto Rincón quien en una oportunidad yo no alcancé a trabajar con él pero él sí alcanzó a trabajar con quien yo trabajé con Pastor Vezga maldita violencia Pastor Vezga quien fuera el director del Currinche La Motocurrinche Roja en el San Rodríguez Plata mi madre Elvia Plata en el Páramo como decía ¿se acuerda de La Motocurrinche Roja? Bueno también Regulo Antonio y Pedraza que está en la sintonía Estelita Rincón bueno todos ellos y Alberto Rincón y Paulita su hija que trabaja también con Jorge Torres en el programa de televisión de deportes que es todos los días a las 6 de la tarde aquí por Televisión Ciudadana y se llama Tiempo de Juego yo sin más me voy a olvidar eso que carajo la policía desarticuló una banda de narcotraficantes que vendía droga o marihuana bazuco la marihuana la traían de Cauca la coca la perica el bazuco lo traían lo preparaban y lo traían del sur de Bolívar de las cocinas del sur de Bolívar o laboratorios donde vendían aquí en las 4 ciudades en donde más vendían en Venezuela y en Aruba pero los pescaron ¿cómo fue que los pescaron? ¿cuál fue el operativo? ¿y cómo fue que le descomisaron 321 kilos de marihuana? eso es mucha plata mucha hierba para los burros derecho a guardar silencio que todas las manifestaciones que ahora podrán ser usadas en su contra la policía le madrugó a los Santa Claus y los capturó con las manos en la masa luego de una investigación que duró un año en las últimas horas esta banda dedicada a la distribución de droga a nivel internacional fue desmantelada mediante la captura de 5 de sus integrantes en la lucha frontal que tenemos contra el tráfico local una banda transnacional 5 capturas 4 por orden judicial una en flagrancia 321 kilos de marihuana creepy que fue y venía en tránsito Barranca Bermeja Barranca Bermeja Bucaramanga los Santa Claus tenían su radio de operación en barrio del área metropolitana en municipio de Santander y en otros países donde tenían sus contactos para distribuir los alcaloides estamos presentando estos 5 bandidos 321 kilos de marihuana creepy y les dejamos de percibir casi 200 millones en lo que es este tráfico local de superfacientes según la policía la droga era adquirida en el Cauca y transportada en vehículos de carga pesada posteriormente la distribuían en municipios de Santander y países como Venezuela Trinidad y Tomago estaban haciendo tránsito hacia Venezuela pero todas las 26 bandas que hemos desarticulado acá se estaban prohibiendo de esta marihuana creepy que venía del Cauca los capturados quedaron a órdenes de la fiscalía que los acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego un juez lo operen contra el crimen todo muy bien mi amigo Eduard Pinilla excelente información saludos para el conductor de tach Iván Darío Joya y los demás clientes que van a comprar en químicos y sabores la perfumería tanto las fragancias para el carro como las fragancias para su esposa y para ellos mismos también gustan los tachistas que huelan bien no esos que huelen a chucha y huelen a sobaco de local que es terrible cuando uno se sube un tach así no sino tachistas elegantes como Iván Darío Joya que compra buen perfume para él para la esposa para la familia para el regalo de los amigos en químicos y sabores perfumería saludo motero para ellos también saludo motero para Jesús Alfredo Arisa de Puerto Marina para Paolita Arisa para como se llama la hermana de Paola se me olvidó ven toda la familia de Puerto Marino está en la sintonía Honda Neo es la motocicleta la Dream Neo que es más barata y hace más de 180 kilómetros por galón me están diciendo 3 millones 590 mil pesos si usted va a comprar esta moto el año entrante le va a valer más de 4 millones de pesos ¿por qué? porque el gobierno subió el impuesto al consumo y subió el IVA a 3 puntos más ¿cuál es la ventaja de comprar en supermotos de Santander en la carrera 27 con calle 36 y también en Florida Blanca en Pidecuesta en Barranca Bermeja en Puerto Wilches en Sanjín supermotos de Santander de motosondas porque usted compra esta Honda Neo compra esta otra motocicleta que es la CBF 125 vale 5 millones 490 mil aproveche la compra porque usted la compra el año entrante o la Honda Way 110 usted no va a pagar 4 millones 890 mil pesos si la compra el año entrante sino va a pagar más de 5 millones 500 mil pesos aproximadamente entonces mire a ver cómprela porque este año le dan SOAT gratis y matrícula también se la regalan 4 millones 890 mil o la Way 110 ¿qué otras motocicletas? está la CB160 CBF 160F 6 millones 890 mil o la versión de lujo que vale 7 millones 290 mil saludos para el presidente del club Honda CBF en Santander mi amigo Álvaro Rueda que nos está sintonizando en Bucaramanga el secretario de gobierno no permitirá que Bucaramanga se vuelva un amanecedero de borracho de vomitado de llevado del carajo de borrachito dormido no ¿por qué? porque el presidente Fenalco hace cosas muy buenas pero aquí sí le vi una escachada tremenda al doctor Alejandro Almeida pidiéndole al secretario de gobierno que ampliara el horario de los negocios de las discotecas de los bebederos de los amanecederos en Bucaramanga hasta las 6 de la mañana no doctor Almeida qué pena Bucaramanga es una ciudad donde se respira paz tranquilidad se imagina tras de que no hay operativos suficientes de las autoridades contra los que se sumen borrachos a una moto o un carro y que dañan a muchas personas que van hacia sus trabajos o van saliendo de sus hogares o hacia sus residencias imagínense qué tal que lleguen a haber más muertos más heridos más familias de luto por estupidez de aprobar eso menos mal que el secretario de gobierno mi amigo el doctor del interior de Bucaramanga el doctor Ignacio Pérez Cadena dijo no señores en el gobierno de Rodolfo Fernández no le jalamos a eso parte del comercio de la capital sandandereana asciende inconformismo por el horario permitido de atención al público días como el 25 de diciembre y el primero de enero de 2017 al parecer la medida para los días 25 y primero de enero va a generar cierres de los establecimientos comerciales que puedan obviamente y tengan el permiso de uso de suelo para poder hacerlo cerrar solamente hasta las 3 de la mañana la solicitud que le vamos a hacer a la alcaldía particularmente a las alcaldías del área metropolitana es que en aquellos sitios que prácticamente y que se pueda decir cumplan con la normatividad actual a través de un protocolo que ya está vigente puedan estar hasta las 5 o 6 de la mañana sin embargo la administración municipal de Bucaramanga afirma que es inamovible el horario de atención debido a varios factores realmente no es posible atender extendiendo un horario que ya a las 3 de la mañana para muchos es bastante horario de amanecer o de estar en establecimientos porque pasarlo a 4 o 5 de la mañana es convertir la ciudad en un amanecedero comerciantes se manifestarán los próximos días en busca de una solución que les favorezca su economía saludo a esta hora para todos los televidentes que están con nosotros muchas gracias un saludo motero a esta hora en impacto cuando son las 9 de la noche 57 minutos para el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga general William Ruiz Garzón quien le ordenó a todos sus policías a todos sus hombres que en los puestos de control que se van a intensificar con 100 policías más que lo acompañen una mujer y que además requisen no solamente a los pasajeros de la moto sino requisen también la moto y las posibles escaletas donde llevan droga armas ahora vean ustedes el video que les voy a mostrar más adelante donde un maldito mototaxista otro el primero fue en la cumbre que atracó y violaron a una muchacha que venía para Cañaveral otro atracó a una señora en el barrio Diamante 2 pero primero vamos con los que pagan Ford Plach Chipichapa y Santanderiana de casco le tienen a ustedes todos los elementos de protección para su moto y para usted rodilleras canilleras gafas de protección viseras impermeables para la época de lluvia accesorios para su motocicleta cascos de seguridad cascos abiertos cascos abatibles cascos para dama cascos para caballero ¿cuál es la referencia que usted prefiere? cascos que de verdad sean económicos allí en Ford Plach Chipichapa y Santanderiana de casco son mayoristas entonces cómprele a ellos no le compre a los revendedores sino a los que de verdad debe comprarle vamos con el video de una vez ¿cierto? es el mototachista porque se nos sacó el tiempo mire este mototachista maldito degenerado porque por eso es que es peligroso andar en mototaxi párelo ahí párelo ahí a ver si alcanzamos no bueno vuélvalo a poner otra vez y cuando arranca el video ahí de pronto aparecen las placas del mototaxi ¿usted si la puede ampliar un poquitico? no sé bueno hay que averiguarlo esto ocurrió en el diamante 2 mire este maldito mototachista lo que hace es un mototachista vuélvalo a poner otra vez vuélvalo a poner otra vez porque mire y párelo a ver ahí ¿qué lleva la izquierda? pues un casco como se amarran los mototachistas el casco aquí al lado izquierdo en una pierna es un mototachista ¿en dónde fue? en el barrio de diamante 2 mire lo que hizo parqueó la moto vio que venía una señora que no venía nadie más que venía una señora con un niño y aquí es la oportunidad se bajó de la moto preparó el cuchillo que tenía en su chaqueta cogió el casco que llevaba en la mano miró para todos lados de que no viniera nadie para arriba para abajo se hizo loco que se volvía cuando venía la señora con el niño mire usted lo que hace este maldito se le va la señora resiste a que le robe el bolso el maldito desgraciado cobarde latida al piso le hace golpear la cabeza le roba el bolso y sale corriendo delante del niño por Dios ¿y quién es? un mototachista identificado por los propios mototachistas quien dice José estos malditos degenerados ratas que vienen de otra parte y algunos de aquí Bucaramanga son los que nos están dañando el negocio a nosotros porque ahora los mototachistas ya no nos miran sino como peligrosos delincuentes y es cierto algunos de ellos están haciendo que armar la profesión señor mire las ñeritas ¿quiénes son? ah bueno no esta es alias Janet de 21 años trabajaba en una peluquería pero esta fue la que distrajo a los abogados y a los empleados de una oficina de abogados en el barrio El Prado los distrajo para que sus compinches este alias el negro y el otro delincuente atracaran y amarraran a los empleados esa ñerita fue para que usted la vean señoras y señores con Jair Coronado en la producción general el máster de misión y José Velázquez Pereira en la dirección general les deseamos a ustedes muchas bendiciones en el nombre del señor jesucristo oren pónganse en manos de Dios feliz noche saludo motel impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira